La quincuagésima sesión ordinaria del Ayuntamiento de Salamanca se quedó incompleta por fallas en el Internet de los emisores de la Presidencia Municipal. Dicha sesión comenzó cerca de la 1 a 15 pm y solamente duró escasos 30 minutos por las fallas y trabas que presentaba el servicio de Internet. De acuerdo al desahogo de la sesión, debía aprobarse la solicitud de la Tesorería Municipal respecto a la condonación del cobro por la expedición de la licencia ambiental de funcionamiento durante el resto del año, punto que fue bajado del orden del día a petición de la alcaldesa Beatriz Hernández, por lo que al aprobarse la modificación se pasó inmediatamente a asuntos generales. Uno de los asuntos consistía en continuar atendiendo los pendientes y esperar el dictamen general en cuanto a las solicitudes para colocar enrejado en colonias del municipio con la finalidad de disminuir los índices delictivos. No obstante, durante el segundo asunto general que la síndico Dolores Ochoa estaba leyendo, la transmisión se interrumpió y no fue reanudada. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.